Tenga mucho cuidado con sus hijos, los habitantes de un sector se alarmaron por la travesura de un menor de edad. El niño quedó atrapado por meter su cabeza en la reja de un parque. Los detalles más adelante. Ejecutaron operativos contra el microtráfico en los exteriores de dos establecimientos educativos. Entérese en qué sector y cómo se llevaron a cabo las acciones de control tras las denuncias de los padres de familia. Un equipo de la noticia recorrió un populoso sector de Guayaquil. Les informaremos qué denunciaron los habitantes y cuáles son las acciones que las autoridades realizarían para brindarles seguridad. Nuestro informativo busca a la madrina del barrio que prepare la mejor delicia gastronómica por las fiestas de Guayaquil. Conozca el perfil de una de las participantes y con cuál plato típico participará en el concurso. Amigos televidentes, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la noticia en la comunidad. Roselera, buenos días. En este día jueves 7 de julio del 2016, ya sé por qué está contento. Por la última venta que se hizo. Claro. Y tiene hasta mañana. Hasta mañana. Ya estamos 7, mañana 8. Hasta el 8 tiene para inscribir a la madrina con el plato típico más importante. Pelados, ven a inscribir a la tía Yorma que ya está desesperada por mostrar su seco de pollo. Más seco que pollo. Mándela fotito también del plato típico al Twitter. Claro, mandela fotito, pero si manda un platito mejor todavía para ir probando de una vez. Claro, de una vez vamos a probar. Todo, la foto y el plato. El plato, claro, ¿cómo es que la foto? El de Gustavo de aquí. Por favor, me tienen desesperado. Ese se dice que prepara la... ¿cómo se llama? ¿El plato típico? ¿Cómo se llama? ¿Qué hiciste esa foto? No, yo no la hice. ¿Cómo se llama la señora? Pero los platos se mandaron por la foto el día de ahí. No, el que está en el reportaje, ese plato, está que me guiñe el ojo. Un camarón salió ayer y me dijo, Hugo, cómeme rápido. Bueno. Muy bien, mi amor. Más adelante. Ya sabes, hasta mañana puede inscribir a la madrina. Hasta mañana puede inscribir a la madrina. Vamos con información. Venimos con información primero, ¿no? Claro. Muy bien, luego los enlaces con nuestros compañeros. Así es. Una vivienda que se ha convertido aparentemente en fumadero mantiene preocupados a los moradores en las Malvinas, en el sur de Guayaquil. Esta madrugada, agentes de la Policía Nacional acudieron hasta ese lugar y dispersaron a los supuestos consumidores que ahí se reúnen. Veamos. Salieron despavoridos al percatarse de la presencia de los uniformados y las cámaras de televisión. Se trata de presuntos consumidores de droga que al parecer han convertido el cerramiento de este domicilio en fumadero. Ese de ahí se meten en esa casa sin derechos, sin que el propietario se dé cuenta. Entonces, todos ellos se meten ahí y son los que están ahí consumiendo. Incluso ahorita están ahí. Se amanecen ahí. 6, 7 personas se ponen ahí. Se ponen hasta a repartir droga a todos. Menores. Menores, entonces, 13 años. Una chica embarazada se pone ahí y está consumiendo ahí. Se amanece, peladito, hasta de 10 años ahí consumiendo, un negrito. ¿Por esta clase la tienen identificada a la persona que expende este tipo de sustancias? Escúcheme, yo no puedo hablar de eso porque incluso usted sabe que somos de barrio, la policía está aquí, la policía se va y nosotros no tenemos nada que ver. Ahí no podemos hablar. La vivienda está ubicada en la cooperativa Dignidad Popular, perteneciente al sector de las Malvinas, en el sur de la urbe. Los habitantes dicen estar cansados del consumo excesivo de droga en el lugar. Ya le hemos llamado la atención algunas veces, pero no hacen caso. Ya son hasta más resabiados, se ponen a insultar a la señora, no hacen caso. La juventud ahora está podrida, ¿me entiendes? La juventud con esa H, incluso todo esto, todo este barrio está, usted ve los H en todo momento. Incluso cuando pasan los muchachos que van a la escuela o van al colegio, vienen ellos y les quitan, les quitan los celulares o les quitan la plata. Realmente nosotros como policía estamos de manera, conmigo, preventiva, a través de charlas con la comunidad, charlas en los colegios. Si bien es cierto, es necesario también que debe existir un control por parte de los padres. En esta ocasión, la Policía Nacional no pudo ingresar a otros inmuebles donde aparentemente también estaban consumiendo droga, debido a que no portaban una orden de allanamiento. Obviamente ahorita al tratarse de no existir un delito flagrante, no podemos ingresar si no es con una orden de la autoridad o con la autorización del dueño. Informó Jorge Salazar. Bueno, me parece que ha habido una serie de irregularidades, que la policía ya está enterada y está ya controlando. Así es, vamos ahora con esta información. Personal de algunos ministerios, entre esos ministerios, el del interior y de salud, son parte de la intervención en el sector de sociovivienda 2, esto es al noroeste de Guayaquil. El megaoperativo estuvo encabezado por el gobernador de la provincia del Guayas con el respaldo de 382 policías. En medio de la presencia de autoridades y agentes, se escuchó un grito de alerta. Cuando la policía ahí han robado, todos han visto, salimos corriendo. Esa es la guarida, ese hueco, esa es la guarida. Esa pisciposa que hay allá, allá es que se mete. Allá se esconden. Y en todas las esquinas se ponen a fumar, a todo, no respetan. Bueno, sí fue una falsa alarma. Las personas generaron cierto reporte de que habían robado un arma a una de las personas del ministerio, pero evidentemente eso no fue cierto. Casi 400 uniformados conformaron la delegación que tuvo como objetivo conocer de cerca la situación que se vive en este sector, al noroeste de Guayaquil. Personas que consumen y venden drogas, niños que están consumiendo y vendiendo drogas. Tiempo se necesitaba esto. Mire, yo a mi hijita la anterior pasada la tenía en el colegio y yo a mi hija la tuve que sacar de ahí porque no respetaba ni los profesores. Por el bienestar de todos aquí en la comunidad para un mejor vivir. Hice un rato un sobrevuelo en helicóptero y pude observar a los policías de las diferentes calles y callejones de este lugar. Cuentan sus habitantes que nunca antes se sintieron tan seguros de salir a caminar por las calles del sector. No se ha visto tanta seguridad como la que está viendo en estos momentos. El sector que presenta problemas de microtráfico, de inseguridad. Hay gran cantidad de niños, de adolescentes. En esta zona son alrededor de 40 mil familias. Y hemos tomado la decisión como gobierno nacional, ustedes saben, de no permitir que sectores de ninguna parte del territorio nacional de la provincia de Guayas estén bajo las manos ni de las drogas, ni del microtráfico, ni de la inseguridad. La presencia de la máxima autoridad de la provincia en este sector permitió que los habitantes tuvieran un diálogo directo a través del cual expresaron sus inquietudes. Temas que iban un poco más allá de la inseguridad. Los colegios, casas que hacen bailes los fines de semana, renques, discoteca. Bueno, tenemos la necesidad del subcentro tipo C, como saben ya está el terreno. Tenemos necesidad también de transporte porque aquí a partir de las ocho y media, nueve de la noche, ya no hay transporte para que la gente se pueda movilizar. Todos esos temas ya estamos aquí con cada uno de los directores zonales de cada ministerio para darles una respuesta y una solución. Informó José Morales. Muy bien que se haga ese trabajo de intervención integral, Hugo. Que seguramente dará resultados con el tiempo, pero date cuenta que en medio del operativo, mega operativo, 400 policías, le roban el teléfono a un policía. Es impactante, ¿no? Hasta ahora no lo encuentran. Y no encuentran algo. Lo que pasa es que hay mucha alcahuetería. Exacto. Eso es lo que decía ayer el gobernador. Exactamente. Y decía la misma gente que estuvo conversando con el gobernador. Mucha alcahuetería. Eso es lo que permite que en ocasiones uno de los habitantes, que también se lo decía al gobernador, aquí sacan a la policía a la carrera. A machete, a palo, a piedra. Entonces, ¿cómo piden ayuda? Eso es de otro lado. Pero ya con esta intervención se va a acabar esa alcahuetería, se van a acabar los tugurios que algunos han querido poner como si fuese barrio de ese tipo para poner tugurios, fumaderos, distribuidores, bebidas alcohólicas en casa que se venden, más bebidas alcohólicas que en un salón. Y por ahí, pues, ya va acompañado del sobre, ¿no? Hugo, en tres meses se esperan los resultados. Yo creo que antes. Yo sí estoy confiado en que antes. Como hemos visto también en otros casos. Porque se han sido muy rápidos. Exacto. Con la intervención ya profesional de la policía. Se han visto los resultados. La decisión que hay de parte de la gobernación, de parte del Estado, ¿no? Y los diferentes ministerios que intervienen. Creo que antes vamos a ver esos resultados. Para mí que agosto, por ahí a fines de agosto, estamos viendo ya otra cara en el sector. Y para eso es importante que la comunidad ayude. Por supuesto. Que no esté con alcahuetería. Exacto. Que se acabe eso. Eso es lo más importante. Por supuesto que sí. Bueno. Bueno, vamos ahora a esta información. Un presunto microtraficante de drogas quedó detenido por la policía en el sector de Pascuales. El detenido tenía en su modelo algunos sobres que contenían el conocido alcaloide como H. Además, tenía dinero en efectivo que se presume sea producto de la venta de este alcaloide. Griffin. Si no fuera porque la camiseta hace alusión al apellido de un deportista, se podría decir que hasta esa prenda acompañaba la sucia actividad a la que presuntamente se dedicaba este sujeto. Hoy, en manos de la policía. La policía nacional, a través de la unidad de mantenimiento del orden, se acercó al lugar. Es así donde realiza un operativo a unas personas que se encontraban en actitud sospechosa. El ciudadano es traído a la unidad de fragancia a ponerle a orden de las autoridades de turno, quienes avalizaron el procedimiento y ordenaron la detención del ciudadano. Al hombre se lo capturó en la parroquia Pascuales, en actitud sospechosa, portando un canguro, en el que se le encontraron las evidencias. Se logró encontrar 10 sobres de una droga conocida como la H, que luego de ser realizadas las diferentes pruebas de campo, dio positivo para heroína. La aprehensión se produjo tras una denuncia ciudadana, en la que se indicaba que el tipo proveía la droga a menores de edad de la zona. Los principales consumidores eran adolescentes, los cuales adquirían fácilmente las sustancias en dicho lugar. Salían de los diferentes colegios del sector y pasaban por el lugar adquiriendo las sustancias. El expendedor, los alcaloides y el dinero fueron presentados ante el fiscal de turno en la unidad integrada de justicia para la respectiva audiencia de calificación de flagrancia, informó Ítalo Ruiz. A esta hora de la mañana nos enlazamos con Jorge Salazar, quien está listo con información. Perfecto, vamos a ver qué nos tiene Jorge entonces, en vivo y en directo. Jorge. Buenos días, Jorge. Jorge. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy buenos días, pues seguimos acá en este mega operativo vehicular que ejecuta la Autoridad de Tránsito Municipal y que de momento ya han sido retenidos más de 20 vehículos por presentar problemas con la matrícula. No han sido muchos de los carros retenidos, matriculados, ni el año 2011, ni el 2012, ni el 2013, y así sucesivamente. Y los agentes civiles, los que han procedido a hacer es a retener los automotores. También se está verificando el uso de ambas placas, tanto en la parte trasera de los automotores como en la parte delanteras. Este control empezó a las 7 de la mañana y en el mismo participan más de 40 agentes civiles de la ATM. Muy buenos días. ¿Cuál es el inconveniente con la motocicleta? Está casi sin matrícula, desde el 2010 no matriculado. ¿Y él es un agente de la Policía Nacional? No, él no es. Él está por otro asunto de una furgoneta que está prestando el servicio de expreso escolar. Y no tiene el título habilitante. No ha culminado y por ende el vehículo anda sin placa, por eso se le llamó la atención. Y se va a proceder con la retención del vehículo. Muchas gracias. Hay que recordarle a los amigos televidentes que el vehículo o el propietario del vehículo ya tuvo que haber cancelado la matrícula y así mismo el automotor haber sido sometido a la respectiva revisión vehicular para que pueda pasar este operativo vehicular que se ejecuta esta mañana. General Luis Lallama, muy buenos días. ¿Cuál es el argumento de los conductores que no han matriculado su vehículo? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué alegan? ¿Por qué no lo han hecho? Dicen que no han tenido el dinero necesario para hacerlo, pero hay carros que no han pagado dos años, tres años. O sea, yo no encuentro justificativo eso. Ahora, si el vehículo es un medio de transporte, es algo que lo estamos utilizando todos los días para movilizar, no sea para trabajo o actividades personales, pues tenemos que tenerlo al día. Si tenemos que tenerlo con la matrícula vigente. No es que ese es nuestro medio de transporte, o sea, hay que preocuparse por eso. De pronto se sale un conductor y le dicen, no, es que ya pagué, pero no lo he revisado aún. ¿Es válido? No, nosotros, está bien, él puede decirme eso, pero nosotros tenemos en nuestra base informática, en nuestra base informática, inmediatamente verificamos si efectivamente el vehículo, así no tenga el documento ahorita de que ha cancelado el valor de matrícula. Nosotros le verificamos en nuestra base informática y ahí nos determina si efectivamente ha pagado la matrícula o no. Con que haya pagado la matrícula ya puede pasar el operativo. Si ha pagado la matrícula, sí. Ahora, si ya tiene que también cumplir con el revisado, que eso tiene que hacerlo, y no lo ha hecho, también tiene que hacerlo. Es decir, porque hay muchos conductores que muchas veces no se acercan porque tienen deudas pendientes. Entonces, todo esto estamos controlando. General, ya para terminar, ¿cuál es el llamado a la ciudadanía? ¿Mano dura ahora por parte del ATM en Guayaquil? No tanto mano dura, sino que lo que queremos es que el conductor cumpla con sus obligaciones y nos ayude a ordenar el tránsito en la ciudad, que eso es lo que queremos. Lo que queremos es que el vehículo que esté circulando lo haga como establece la ley, con su matrícula vigente, con las placas de identificación. Y eso no es pedirle nada. Es decir, lo que queremos es que la ciudadanía también participe en esto. Y ese es nuestro llamado. Estamos en pendiente. ...y en que hayan matriculado sus vehículos, porque estos operativos van de largo y en todos los sectores de Guayaquil. Ya se acercan a los 30 el número de vehículos retenidos y que han sido trasladados a los patios de retención vehicular, en su mayoría, por presentar problemas con la matrícula. Entonces, amigos televidentes, y Hugo, Roselena, lo que informamos a esta hora de la mañana, desde determinado punto de Guayaquil. No decimos el sector, porque después los conductores se desvían por otras arterias, vías y avenidas del puerto principal. Buenos días. Ustedes continúan con más información. Gracias, Jorge, por la información brindada. Seguramente nadie se ha dado cuenta del sitio en el que están, pero van a pasar por ahí igual. Tienen que pasar por ahí. Bueno, los accidentes de tránsito se registraron esta madrugada en Guayaquil. En uno de los percances, un auto chocó contra un tanquero que circulaba por la avenida Benjamín Rosales en el norte de la ciudad. Este auto impactó contra un tanquero que circulaba por la avenida Benjamín Rosales en el norte de Guayaquil y terminó sobre el bordillo que divide el carril exclusivo de la metrovía. Los vehículos serán retenidos porque son daños materiales que sobrepasan el aerobásico. No hay heridos, solamente es un accidente de tránsito por daños materiales, checo para casa. El accidente de tránsito se registró cerca de la una de la madrugada de este jueves. El vehículo pesado que circulaba por el carril izquierdo de la avenida se encontraba regando las plantas ubicadas sobre el parterre central. Ya pues el señor me dio un choque por alcance, no me ha avanzado a ver, dice. Nada más, pero ya van a arreglar ya por las buenas. ¿Qué circulaba despacio? Claro, vengo regando, yo arriba de esta avenida. Mientras que en la avenida principal del Trinipuerto, en el suroeste de la urbe, un tráiler sufrió el desprendimiento del contenedor luego de realizar una mala maniobra. Un tráiler en momento de ingresar a dejar un container con banano a la empresa Dole, sufre que el chasis, la llanta posterior derecha, coja el desnivel y se vuelque el container. El conductor abandonó el lugar del incidente. Por su parte, moradores del sector aseguran que la avenida no se encuentra apta para soportar vehículos pesados. No tienen amplitud para virar, aquí necesitan ellos venir por medio carril para virar. Esto es un transporte pesado y eso es lo que sucede, que no hay espacio para ellos. Los vigilantes, porque ustedes están aquí, están ellos. No hay personas heridas, solo se alteró un poco el orden público. Informó Jorge Salazar. Agentes de la Policía Antinarcóticos de la Zona 8 capturaron a tres personas que están acusadas de distribuir y vender droga en el centro de la urbe. Según se informó, dos de los detenidos son hermanos y en las noches se dedicaban a entregar el alcaloide a los microtraficantes. Fueron tres meses dedicados a seguirles la pista. En ese tiempo conocieron de cerca el accionar de estos hermanos. En la madrugada, a las tres horas de la mañana aproximadamente, se logró la detención de dos ciudadanos y uno de los expendedores que trabajaba directamente para estos dos ciudadanos, quienes son hermanos. Dormían durante el día y en la noche. Salían a recorrer las calles en busca de los expendedores, a quienes les entregaban las dosis para la venta diaria. Los cuales se trasladaban en dos motocicletas, eran quienes desabastecían a los microexpendedores del centro de la ciudad de Guayaquil. Repartían a todo la parte del centro. Pero llegó el instante que la ley se les vino encima. Dos motocicletas y aproximadamente 500 dosis de cocaína, con las evidencias, el dinero. Y con ellos se terminó su historial en las calles. Las personas reclutadas por estos individuos eran las personas indigentes, las personas chamberas, las personas que viven en la calle. Son más frágiles para el cometimiento de este delito, en vista que no tienen una fuente de trabajo estable. Informó José Morales. Personal de la Intendencia de Policía del Guayaquil se ejecutó un operativo contra el microtráfico en los exteriores de dos establecimientos educativos ubicados al norte de Guayaquil. La acción se llevó a cabo tras la denuncia de varios padres de familia y también de algunos estudiantes. Veamos. Los controles se realizaron en los alrededores de dos establecimientos educativos ubicados en la Avenida de las Américas. Se verificaba el contenido de los productos que comercializaba cada vendedor informal. En estos establecimientos tenemos alrededor de 12 comerciantes informales, los cuales están siendo revisados. La idea como tal es darle un mensaje a la ciudadanía que estamos visitando los colegios y que estamos controlando cada uno de ellos a fin de evitar el consumo, a fin de evitar el microtráfico. En este operativo no se encontró ningún tipo de anomalías. El intendente de policía aseveró que estas inspecciones se dan tras las denuncias de la ciudadanía. Padres de familia y por propios estudiantes que en estos sectores, en los puentes, en las afueras de los colegios, los propios comerciantes informales deciden comercializar estas sustancias sujetas a fiscalización. Y por eso nuestros controles. Tenemos reportes de carameleros que dentro de los productos entregan a los estudiantes en sobres, pequeños sobres, y evidentemente la venden creo que a 25, 50 centavos. Tienen una venta combinada de lo que es sustancias sujetas a fiscalización y mango, caramelo y demás. Los empacan y los entregan. Los operativos continuarán de forma permanente en diversos sectores de Guayaquil a fin de combatir el microtráfico. Informó Roselena Vascones. Tenga mucho cuidado con sus hijos. Los habitantes de un sector se alarmaron por la travesura de un menor de edad. El niño quedó atrapado por meter su cabeza en la reja de un parque. Los detalles más adelante. Un equipo de la noticia recorrió un populoso sector de Guayaquil. Les informaremos qué denunciaron los habitantes y cuáles son las acciones que las autoridades realizarían para brindarles seguridad. Recuerde que si usted quiere presentar alguna denuncia o sencillamente quejarse de algún problema como los que estamos viendo en este momento, puede hacerlo de la manera más directa. Por vía Twitter, arroba RTS y guión bajo la noticia. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. ¿Eres una chica fitness? ¿Has trabajado duro por el cuerpo que quieres y te sientes orgullosa? RTS te da la oportunidad de deslumbrar al mundo con tu físico. Bikini Open RTS. Tenga mucho cuidado con sus hijos. Los habitantes de un sector se alarmaron por la travesura de un menor de edad. El niño quedó atrapado por meter su cabeza en la reja de un parque. Los detalles más adelante. Un equipo de la noticia recorrió un populoso sector de Guayaquil. Les informaremos qué denunciaron los habitantes y cuáles son las acciones que las autoridades realizarían para brindarles seguridad. Bueno, estaremos atentos a estas notas que acabamos de promocionar para que más adelante ustedes estén atentísimos, atentísimos a lo que sucede. Eso del niño, yo les voy a decir cómo se soluciona, pero después de que vean la nota y les digo cómo se soluciona. Oiga, no se olviden, ya mañana termine el plazo para inscribir a la madrina. ¿Y por qué no he inscrito a su madrina del barrio? A ver, es que yo respuestas en este ratito, vía Twitter. ¿Por qué no he inscrito a la madrina? A la señora, sí, a la que está ahí al lado suyo. A ella, que ella es la que cocina rico. Hasta mañana tiene usted tiempo y chance para inscribir a la madrina del barrio con el plato típico más sabroso que ella sepa cocinar. ¿Ah? A Jimmy. ¿No ha venido, pues, Jimmy? Ay, no, no. Ah, perdón, a Jimmy ya. Sí, eso es un empocadito. La madrina del barrio, hasta mañana no se tiene tiempo para inscribirla, ya sabes. El barrio de pelado traía la tría Yorma, a la que hace el seco de pollo, pero sin pollo. Es mágica. Y usted inscriba a la Rosita, a Pepita, a Margarita, que cocina rico. Incríbala, porque los premios son fabulosos. El día que ya salgan los ganadores, van a ver ustedes cómo tienen que traer camiones con plataforma para poder llevar tantos premios. En realidad, les digo, yo no sé cómo van a hacer. Yo van a tener que pedir permiso a la ATEM para que aquí se tracione un camión con plataforma. Pero del permiso me encargo yo, no se preocupen. Ahí les organizamos la situación. Ya, pronto, ya me tranquilo. Bueno, bueno, ya sabes, hasta mañana tienen para inscribir a la madrina del barrio, ¿ya? A ver, a ver, a través del Twitter, del Facebook, de WhatsApp, de correo electrónico, de los números telefónicos. Batman, Robin y Superman también están inscribiendo. Cualquier cosa que ustedes quieran, pueden venir aquí personalmente e inscribir a la madrina. No se olvide, hasta mañana. Ahora vamos con otra información. Un hombre fue hallado sin vida dentro de su vivienda ubicada en el suroeste de Guayaquil. Y los habitantes del sector quedaron asombrados, asustados, preocupados por lo que ha sucedido con su vecino. Mientras que la Dinased investiga las causas de su fallecimiento. No salió como era su costumbre a las 7 de la mañana y con el pasar de las horas, esto alertó a los vecinos de que algo extraño sucedía. Al ingresar a su cuarto, lo encontraron sin vida. Como le llamamos Chimbumbo, no salía Chimbumbo. Ya, pues, y si vayan a mirarlo, como andaba con un dolor, le digo, ponga que le haya pasado algo. Y ahí que vinieron a ver ahí que lo encontraron así. ¿Cómo lo encontraron? Ahí lo quitaron boca abajo, pues, ya estaba muerto eso. Entre la familia y moradores de las calles Nicolás Segovia, entre la G y la H, se manejan varias hipótesis sobre la muerte de Faustino Bone, de 48 años de edad. Él sufrió el corazón. Algún infarto puede haber sido que le haya dado. Yo más no veía este alcoholizado, tomado, borracho. Tomaba este, ¿cómo es? Puro. Ese buen chaca que le dicen. ¿Bastantemente? Bastantemente. Le había dañado el organismo, porque eso no es bueno. Toda una vida yo le decía, Fausto, no tomes, mira, que ya un hermano también murió. Pero no tomaba conciencia de lo que le podía suceder. La Dinased investiga el caso. No podemos establecer todavía la posible causa de la muerte, ya que del examen externo de la persona no se observa signos de violencia. En el laboratorio de criminalística, los médicos forenses, pues, determinarán las posibles causas de la muerte. El cadáver fue trasladado al laboratorio de criminalística y ciencias forenses de la policía para la autopsia respectiva. Informó Roselena Vascunés. Transeúntes denuncian que las luminarias no abastecen lo suficiente a lo largo de las calles de la calle Rosa Campuzano, en el norte de Guayaquil. Ellos dicen que temen sufrir alguna acción delictiva en su contra durante la noche. Por esta zona todos apuran el paso cuando cae la noche, pues, le temen a la oscuridad y a lo que pueda ocurrir mientras pasan las horas. Pues, el sitio se vuelve solitario y el temor se presenta. Se trata de la calle Rosa Campuzano, al norte de Guayaquil. Para ser más exactos, es en la zona industrial, en donde está ubicada la vía. Significa que los trabajadores de estas empresas o transeúntes aseguran que el lugar está desprovisto de luminarias suficientes para que alumbren el sector. Esto asusta a los que caminan por estas calles. ¿Dónde estamos? ¿Qué hora más o menos? Yo ahorita creo que son como las seis y media. Partí creo que de las siete, ocho de la noche y ya se tornaría un poquito más peligroso por la oscuridad. Pero cercano al sitio existe también un centro educativo. Para muchos genera temor el hecho de salir en las noches, concluidas las clases y que Lampa se aproveche de la situación. Claro, es lógico porque poco la gente camina por aquí y es sólido. Entonces sí debería haber más iluminaria. Más iluminaria para que la gente camine más confiable. La policía implementa más operativos en el lugar. Según dice la autoridad, incluso han tenido acercamientos con la empresa encargada de la luz. Para evitar la oscuridad en la zona. Igualmente se está coordinando con la empresa eléctrica con el fin de mejorar las iluminaria, ya que son calles a veces oscuras. Entonces es importante que las calles, las avenidas estén con una buena luminaria para evitar que los directores de la ley cometan actos delictivos. Y que constantemente están pendientes de lo que sucede en el sector. Este tipo de denuncias estamos haciendo en los operativos permanentes en todo nuestro distrito. Entonces estamos haciendo operativos donde ubicamos personal uniformado y personal civil con el fin de poder detenerles un delito flagrante. Informó Julio César Saona. Una boca de lobo, ¿no? Todo este sector de la Rosa Camposano y todos los alrededores. Aquí atrás hay una calle que es de hormigón armado. Una calle espectacular que dejó el municipio. Pero que no se puede transitar porque la oscuridad se lo come a uno. Lo mismo en la calle Calejina, como que se va hacia la Felipe Peso. Todo este sector están con unas calles espectaculares de hormigón armado. Pero no se puede transitar por la oscuridad. Es terrible la situación. Y pensar que aquí, a 100 metros, hay una agencia de la eléctrica de Guayaquil. Y aquí ponen los carros en las calles, obstaculizan el tránsito. Pero no ponen luces. Obstaculizan el tránsito, para eso sí sirve. Estos son los estos que son agentes externos, ¿cómo se llaman? Estos contratados. Estos que van y cortan la luz sin cortarla. Esos. Se paran aquí, se ponen en doble columna, dejan los carros donde les da la gana, se bajan a comer por aquí en unos sitios que hay para comer y los dejan los carros en la otra cuadra. Bueno, hacen lo que les da la gana. Ojalá que los ejecutivos tomen en consideración ese asunto. Aquí, 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 a 100 metros. Pero todo es oscuro. Todo, todo este alrededor es oscuro. No hay iluminación. Pero están aquí a 100 metros. Vamos a ver si... Ahí está la Rosa Camposano. Eso es viniendo de la Tancamarengo. Eso es una boca de lobo. Eso es una boca de lobo. Ojalá. Ojalá. Aunque sea que pongan velitas o que nos comencemos a alumbrar, como en la época de la colonia, con faroles. Si no tienen cómo poner las luces y son muy caras, pongan unos farolitos. Que a lo mejor ahí ponemos para el combustible todo. O ponemos las velitas, aunque sea para reemplazarlas cuando se terminen. Entre 15 y 20 vehículos con numeración clonada son identificados mensualmente por la sección especializada de criminalística de la zona 8. Debido a esta problemática, se ejecutan operativos de control en patios y ferias en las que se comercializan automotores. Dicen que están por todos lados. Detrás de los letreros de patios o ferias, u otra coraza de aparente legalidad. Según la brigada de automotores de la unidad de criminalística, decenas de vehículos de dudosa procedencia. Han sido incautados hasta junio. Hay alrededor de 20, 30 vehículos que tienen alterados el sistema de identificación vehicular. Muchos de ellos son carros clonados. Advierten a los interesados que antes de comprar pasen por el laboratorio de criminalística. No se sorprenda posteriormente que haya comprado un vehículo, en este caso clonado. La mayoría de las organizaciones delictivas roban los vehículos, realizan la clonación, cambian de motor, cambian de chasis. Es un trabajo técnico, explican, que demanda la utilización de productos químicos y una cinta adhesiva para levantar las improntas. El revenido químico con la finalidad de poder llegar a determinar la autenticidad o veracidad de los números que han sido suplantados. En una operación simultánea en varios sitios y frentes, cuya consigna es disminuir los delitos en Guayaquil, incautaron cinco vehículos. Lo que les inquieta a los peritos de criminalística es otra cosa. Por algo ingresa un proceso de matriculación. Como nosotros nos vienen a hacer verificar aquí, damos un criterio técnico, debería de filtrarse todo este tipo de situación. ¿Por qué? Porque los revisadores que van a sacar las improntas, ellos son las primeras personas que toman contacto, tanto en la numeración de motor como en la numeración de chasis. A esta hora de la mañana nos enlazamos con Luciola Salazar para que nos informe desde el Malecón 2000. Adelante, Luciola, buenos días. Guayaquil, Guayaquil, como dicen, no. Estamos realizando un recorrido a través del tiempo junto a este caballero, uno de los personajes que forman parte de la exposición, una aventura medieval que forma parte de la agenda por las fiestas de Fundación de Guayaquil. Estoy con María Gracia Rosemena, gerenta de entretenimiento de la Fundación. Muy buenos días para que nos cuente un poco más sobre esta exposición. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, aquí les invitamos a una aventura medieval. Es un viaje épico para que puedan recorrer y aprender sobre la historia. Vamos precisamente a hacer este recorrido para ir observando poco a poco cada uno de los elementos que forman parte de esta exposición. El objetivo es aprender de historia, pero de una manera entretenida, ¿no es verdad? Así es, que los chicos aprendan, bueno, chicos y grandes aprendan de la historia de una manera entretenida, divertida, que puedan ver personajes de la época, armaduras, las creencias. Tenemos algunos, algunos personajes acá, son alrededor de 60 piezas que tenemos para el público. Hoy es la inauguración a las 11 de la mañana, pero ¿hasta cuándo se va a quedar? Estamos desde hoy, 7 de julio, hasta el 28 de agosto. ¿Cuál es el horario? Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes, sábados y domingos, y feriados, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Acabas de escuchar un sonido. Sí, vas a tener sonidos, mientras vas recorriendo, vamos a tener ciertos sonidos, depende de la pista que estés viendo, si ves un oso, lo que estás escuchando es el sonido de un oso, hay diferentes sonidos alrededor del parque. Estamos viendo los vikingos, al frente estamos viendo las sirenas, en fin, la muestra también es sobre las costumbres de aquella época, la historia, esas historias mágicas que se tejían en la época medieval. Así es, tienes costumbres, historias, tienes un poco de la vestimenta de la época, de las armaduras que utilizaban, las creencias de la época, como tienes ahí sirenas, el arco iris, tienes árboles encantados, hay muchísimo, muchísimo en esta exposición. Grandes y chicos se van a divertir, ¿cuál es el precio de la entrada? Tenemos un costo de 3 dólares para adultos y 2 dólares 50 para niños. También hay un precio especial si lo hacemos en grupos de colegios. Estamos viendo una catapulta. Ahí sí, tenemos una catapulta ahí, como te digo, hay cañones, catapultas. Ahí está el cañón. Así es, y el famosísimo Thor también ahí. Claro, este es un personaje que incluso se creó una película a propósito de este personaje. Así es, una creencia de la época vikinga, ¿verdad? El Thor y sí, a propósito de ese personaje tenemos la famosa película ahora. Más adelante, yo desde aquí ya puedo observar un duende gigante, veo que están colocando, adelante, están colocando un arco iris ya. Estamos terminando ya con la colocación del arco iris, por ahí vas a pasear ya al tema de creencias, donde vas a encontrar el duende, tenemos ese pozo gigante con monedas, adentro de eso vas a encontrar los árboles encantados, tenemos a unos lobos, osos, brujas, algunas cosas. Siempre va a haber un guía, eso también hay que destacar, va a haber un guía quien va a proporcionar información detallada de cada uno de los personajes, de las creencias, de las costumbres de aquella época, la época medieval. Sí, tenemos guías que van a estar alrededor de todos los jardines, te reciben en la entrada y te llevan para explicarte sobre todo lo que estás visitando y viendo. Ahí estamos viendo entonces la famosa olla con monedas de oro del duende, la creencia era que al final del arco iris se encontraba este tesoro. Así es, así es, aquí aprenderemos un poco de sus creencias y la cosa de vivir. Sí, ahí viene otro sonido, ahí tienes a este hombre lobo que está allá. ¿El hombre lobo? Ahí lo vamos a ver en este momento. Sí, y una luna, una especie de luna que es la que enciende y el hombre lobo emite su sonido ahí. Ahí estamos escuchando el aullido. Sí, ahí lo estás escuchando. Al final del puente estás viendo que están los duendes, que parten de las creencias y sobre el lado derecho tienes al árbol encantado. Incluso hasta el dragón podemos observar. Ya acabamos de ver a la bruja cocinando una poción, ahí estamos viendo caballeros mientras están peleando. Acá está el famoso hombre lobo. Hay que también rescatar algo. Así como este personaje, muy realista, por ciento, miren ustedes el pelaje. Así que este personaje fueron elaborados por los artesanos, los famosos artesanos de la calle 6 de marzo, los que elaboran también los monigotes de fin de año. Es un grupo grande de artesanos con los que trabajamos desde hace más de dos meses atrás, elaborando todos estos elementos. Este gran talento de nuestros artesanos aquí en la ciudad de Guayaquil, ahí estamos viendo también un oso gigante. Bueno, entonces están todos cordialmente invitados a toda la familia. Esto es un paseo que se debe realizar con toda la familia. Aprovechan por las fiestas de Guayaquil una oportunidad para conocer de forma entretenida un poco más sobre la edad media, de aquella edad que es desde el siglo V hasta el siglo XV. Recordemos, bueno María Gracia, te agradecemos muchísimo. Una cordial invitación para todos. Muchas gracias. Los invitamos desde este 7 de julio al 28 de agosto a nuestra exposición medieval. Muchísimas gracias. Y a la gerente de entretenimiento de la Fundación Malecón 2000, como le decía, es una oportunidad perfecta para aprender junto a la familia un poco más sobre esta época histórica, desde el siglo V hasta el siglo XV, que terminó con el descubrimiento de América y la invención de la imprentación. Ha sido la información por el momento y regresamos a Estudios. Gracias, Luciola. En realidad, Guayaquil cada vez más lindo y cada vez cosas más interesantes. Vamos a otra información de Estudios. Ah, me estaba olvidando. ¿Pero qué me olvidaba, Matilón? No sabes, ¿no? No, pues ¿y qué haces ahí entonces? ¿Quién me olvidaba? Tampoco sabe. Papita, ¿qué me olvidaba? Vea, la única que sabe pero no sabe es Roselena. La madrina. La madrina. Claro, la madrina. Mira, me ha quedado sentado. La madrina que hasta mañana usted puede inscribir. No se olviden, hasta mañana la pueden inscribir. ¿Cómo se llama eso? Twitter, ¿no? Facebook. Facebook. Instagram. Correo. Teléfono. Venir en persona. WhatsApp. Mensaje. Pueden venir directamente al canal. Pero cuando vengan al canal traigan una muestra. Y hable conmigo directamente. Eso sí. Ahí sí no hablen con nadie. Venga, inscriba la madrina. Premio fabuloso. Ya les dije, ya hablé con el señor general Alhama. Y me dice que sí, que no hay problema. Que podemos estacionar camiones con plataformas para que vayan llevando los premios. Ya está el permiso, así que no se preocupe. Cuando usted salga triunfadora, traiga el camión con plataformas para que él suba ahí. Todos los premios que se van a ganar el día que se haga la año. Que se tome la decisión. O que el jurado, compuesto por personas conocedoras de los sabores típicos, porteños y de platos típicos nuestros. Con Jimmy, ¿no? Hola, Jimmy. Aquí está Jimmy, mi pana. Somos pana con Jimmy. Mire, el jurado está compuesto por el productor de esta hora. Roselena Bácona. El señor Maquilón. Y, no, yo soy el probador nomás. Y Wander García. Técnicos en la materia del cocinar. Roselena, sobre todo, solo el agua se le ahuma, pero de ahí cocina rico. De ahí cocina rico. Así que no se preocupe. Que tenemos jueces de primera. Ah, ya, la productora general, la licenciada Janeth Flores, también va a estar ahí. Ella va a ser a la cabeza de los jueces. De los jueces. También se le ahuma el agua. No. Bueno, ya hablé con Jimmy, ahora vamos con otra información. No se olvide, entonces, ya de inscribir a la madrina. Vamos a esta información, nada agradable, en realidad. Un recién nacido, perdón, permanece bajo observación en la maternidad de Enrique Sotomayor de Guayaquil. ¿Por qué? Porque presenta los síntomas del síndrome de abstinencia. Una pediatra del hospital indica que eso se debe a que la madre del bebé consumió la droga conocida como H durante su embarazo. Qué lástima, veamos. Martín nació la semana pasada, pero algo sembró una sombra durante su periodo de gestación. De que la madre consumía, porque el niño presentó toda la sintomatología propia de un síndrome de abstinencia. Un niño a término de 2,900 kilos, masculino, con irritabilidad, posteriormente presentó convulsiones. Aquello ha exigido un tratamiento especial, explica la pediatra Patricia Pinto, quien afirma que solo se percataron del cuadro por los síntomas atípicos. Se descontinúa simplemente la lactancia materna, desgraciadamente, sabiendo que eso es lo mejor para el bebé, pero en este caso definitivamente no se puede. En este caso tenemos que apoyarnos con fórmulas y eso es lo que está recibiendo en este momento. Pero el caso de Beatriz no es el único que se ha conocido en la maternidad Sotomayor. En lo que va del año, otros siete se han presentado en este centro de salud. De manera paralela se ha iniciado el trámite para su tratamiento psicológico en la unidad de conductas adictivas. Entonces el proceso primero de desintoxicación y después de rehabilitación conlleva su tiempo. Pero lo bueno es que tenemos los especialistas capacitados en nuestra hermana casa de salud. Clara tiene apenas 15 años y se encuentra en fase latente. Cuenta que desde hace tres no toca ningún sobre. Que la afecten al vuelco, pero ya llevo limpio tres años. Entonces ya no me siento tan preocupada, pero igual pues por alguna cosa que le vaya a pasar. Los abuelos de Martín viven en Italia. Su padre también es consumidor y su madre lo visita con cierta frecuencia. Ella no quiere saber nada de entrevistas. Tampoco piensa dejar el consumo. Informó Jorge Escobar. Vamos ahora a esta información. Un operativo se ejecutó en un tramo de la avenida Francisco de Orellana, al norte de Guayaquil. Durante la acción de control, funcionarios municipales retiraron mercadería a comerciantes informales y se explicaron los motivos para proceder con esa acción. Un operativo en conjunto, justicia y vigilancia y dirección de mercados estuvieron en la avenida Francisco de Orellana, al norte de Guayaquil. En el recorrido se busca el cumplimiento de la ordenanza municipal. Así lo indica Luis Ávila, jefe delegado municipal, quien encabeza este operativo. Se ponen en la mitad de la calle, ha habido accidentes y hasta muertos, porque corren en medio de los carros a vender su producto, a realizar el retiro temporal de su producto, trasladándose a los patios de la policía metropolitana y luego ellos firman un acto de compromiso para que no vuelvan a ocurrir esto. Incluso el municipio de Guayaquil les ayudó a ellos en ciertas ocasiones a reubicarlo en los mercados, pero ellos no quieren, quieren seguir en la calle. Muchos se preguntan si estos comerciantes han sido advertidos en ocasiones anteriores. Ha sido advertida más de un año. Es la señora, incluso esa señora se pone en la mitad de la calle, pone en riesgo su vida. Ella tiene un local comercial, no quiere vender en su local comercial, ella quiere vender en la calle. Pero también el tránsito se obstaculiza por la venta de los productos, por lo que la ATM también se unió a este trabajo comprometiéndose a mantener las vías con la fluidez que ahora se ve. Se está prolongando el caos vehicular que están haciendo por doble y triple columna a la vez que compra. Ella se va a tomar las medidas respectivas y se va a proceder a sancionar. Además, la clausura de tiendas al por mayor y menor de frutas, porque afirma el delegado municipal que ellos no tienen esa autorización de bodegaje. Esto es una clausura definitiva. Este establecimiento ha sido clausurado por varias ocasiones por bodega clandestina. Y que además comercializan espacios de trabajo informal. Los señores venden el espacio público a terceros, por eso es que estamos nosotros en un seguimiento. Viene una persona y se pone ahí, le guarda de árbol a árbol. También lo que le pedimos es que nos ayude con la empresa eléctrica, que se una a este operativo, puesto que en ciertas ocasiones vemos conexiones clandestinas, donde ellos ponen un pequeño foco para vender su producto en la mitad de la calle. Ellos continúan vigilantes, tanto para los conductores que compran, donde actuará la ATM, y también para quienes venden en la vía pública. Informó Lorena Baque. Tenga mucho cuidado con sus hijos. Los habitantes de un sector se alarmaron por la travesura de un menor de edad. El niño quedó atrapado por meter su cabeza en la reja de un parque. Los detalles luego de la pausa. Un equipo de la noticia recorrió un populoso sector de Guayaquil. Les informaremos qué denunciaron los habitantes y cuáles son las acciones que las autoridades realizarán para darles seguridad. Tenga mucho cuidado con sus hijos. Los habitantes de un sector se alarmaron por la travesura de un menor de edad. El niño quedó atrapado por meter su cabeza en la reja de un parque. Los detalles enseguida. Un equipo de la noticia recorrió un populoso sector de Guayaquil. Les informaremos qué denunciaron los habitantes y cuáles son las acciones que las autoridades realizarían para brindarles seguridad. Bueno, estamos listos para conectarnos con Luceola Salazar para que nos informe. Ya creo que está en otro lugar de la ciudad y nos diga cuáles son las novedades o qué información nos tiene desde ese sitio. Hugo, ¿cómo estás? Estamos junto al parque La Victoria, a la avenida Quito y Clemente Vallén. Quienes se dedican a vender productos en los exteriores del parque o ejercer actividades, como por ejemplo la señora Betuna. Ellos están pidiendo a la policía el retorno de los agentes que se encontraban antes, si me puede ayudar, Fernando, antes, justamente en este país que ahora luce abandonado. Bueno, recordemos que debido a la reorganización que la policía tiene, a la nueva reorganización, ellos ya cuentan ahora con un nuevo establecimiento, con una nueva oficina para el circuito Victoria. Y desocuparon este que estaba ubicado dentro del parque La Victoria. Pero, ¿qué es lo que están pidiendo tanto los transeúntes como los vendedores? Es que regresen por lo menos dos agentes y que la presencia de ellos sea permanente aquí en este lugar. ¿Cómo está, señora? Buenos días, señorita. ¿Por qué es necesario? Porque estamos más desguardados, porque tenemos respaldo, porque córrenos, van arranchándole las cosas, van corriendo. A mí me acaban de pasar un dato, personas que no quieren, obviamente, salir frente a las cámaras, pero que los asaltos más se cometen en la otra esquina, en la esquina de 10 de agosto, ¿es cierto? Sí, es más bravo, sí, por allá es más fuerte lo... ¿Los robos? Sí. ¿Cuántos al día? ¿Es diario o es pasando un día, una vez a la semana? Dígame usted con qué frecuencia. Es diario, diario. A veces todos los días pasan la gente, los cogen, los aprietan. Y bueno, ¿ellos andan en motocicleta, a pie o en qué se movilizan? A pie, a pie andan los... ¿Son los típicos arranchadores? Sí. Sí, señorita. Muchísimas gracias, señora. Bueno, debido a esto es que ellos están, entonces, pidiendo que los agentes se coloquen nuevamente dentro de este país que ahora luce abandonado y que la presencia sea permanente. ¿Cómo está, señora? Bueno, sí. Bueno, sí. Sí. ¿Sobre la policía? La policía está... aquí a veces vienen y ahí se van. Pero ellos sí hacen rondas. Sí. Sí. Ellos sí hacen rondas. Bueno, la señora no quiere salir. En todo caso, ellos sí hacen rondas, la policía, eso sí hay que dejar en claro, los vendedores son... en eso sí son claros, de que la policía hace rondas, pero lo que ellos quieren es que la policía nuevamente regrese al país. Entonces, Indellero. Sí. Bueno, que le vaya muy bien, entonces. Gracias. En todo caso, vamos a seguir conversando con los transeúntes sobre este tema. Ellos aseguran, los vendedores, que siguen cometiendo robos acá, pese a que la policía hace sus rondas. De todas maneras, se registra asaltos y ya hemos escuchado hace un rato también a la señora, específicamente la modalidad es el arranche, los descuideros, aquellos que se acercan sigilosamente y le quitan, hurtan las pertenencias a los transeúntes. ¿Cómo está, señor? Muy buenos días. Usted también está pidiendo la presencia permanente de la policía aquí en este país abandonado. Ahorita no hay policía aquí. Aquí estamos descuidados porque pueden robar y nadie, nadie ayuda aquí. Estamos desamparados. Bueno, me están diciendo que en este momento vamos a regresar a estudios porque vamos a esperar la respuesta de la policía, del jefe de este circuito, sobre el pedido que están realizando quienes venden productos aquí en las afueras del Parque La Victoria, bueno, y también de los transeúntes. Vamos a regresar a estudios. Bueno, Lucciola, muchas gracias por la información que nos ha brindado desde ese sector de la ciudad. Ahí lo que se está pidiendo es la seguridad y ojalá, ahí hay un UPC, ¿no? Y ojalá la policía lo vuelva a poner en funcionamiento. ¿Qué es lo que se necesita? Lo que se requiere, porque por ahí funciona mucho el bujiazo, el famoso bujiazo. Y sería muy bueno que la policía nos reinstale su UPC. Gracias, Lucciola. Bueno, aquí en estudios nos acompaña la abogada Doménica Tabaki, vicealcaldesa de Guayaquil. Doménica, bienvenida. Mucho gusto. Buenos días, Hugo. ¿Por qué le pasa que no viene por aquí? Bueno, pero no me he invitado, no me he invitado. Aquí estamos. Buenos días, amigos de RTS. Un gusto estar en su programa. Muchas gracias, Ana María. Bueno, Guayaquil, oiga, la verdad que está cada vez más linda. Guayaquil sinónimo de progreso. Bellísima ciudad. Sí, la verdad que sí. ¿Qué nomás tenemos? A nos falta, el otro día lo escuché al alcalde decir que ya para fin de mes tenemos a La Perla, que se va a llamar la, ¿verdad? La Rueda Moscú. La Perla. Efectivamente, esa es la clave de nuestro éxito en la administración, que es diversión sin inversión. Aquí los sufridores no entran porque saben que dicen que eso le cuesta al municipio de Guayaquil, pero mentira. No le cuesta un solo centavo de dólar al municipio de Guayaquil, por ende a los ciudadanos. Es inversión privada. Es inversión privada. Es la figura que opera en el tema de La Perla, que es la Rueda Moscú. La Perla gigante que próximamente estaremos inaugurando para todos los guayaquilenos y ecuatorianos, 55 metros. 55 metros de diámetro. Es realmente como un edificio de 10, 12 pisos. Y lo increíble aquí es que vamos a hacer también una especie de mirador en la ciudad. Esta figura, como le decía, legalmente opera como es la concesión del aeropuerto. Lo mismo. Este bien pasa después de unos años a ser bien de la ciudad. Bien patrimonial de la ciudad. Nosotros recibimos como municipio un porcentaje de la operación, el 10% de la operación. Y lo importante es que los guayaquilenos van a tener un lugar más donde divertirse. Esto, sin duda, ayuda también al comercio, promueve la economía y el turismo de la ciudad de Guayaquil. Tenemos parque temático, tenemos además el salado del otro parque, tenemos en el Rodolfo Baquerizo, ¿verdad? Guayaquil es multidiversa, Hugo. Guayaquil es multidiversa. Somos cultura, arte, progreso, negocios y también somos diversión. Y este mes le estamos apostando mucho a la diversión. Yo siempre digo que así como hay que trabajar y estudiar, también hay que divertirse. Usted mencionaba la Rodolfo Baquerizo, allí frente al tenis club está un nuevo lugar de entretenimiento para chicos y jóvenes, niños y jóvenes, que es el Safari Park, que lo inauguramos los días pasados. Vamos a tener también la Laguna Artificial, una réplica del Covien al Sur. La vamos a tener en el norte, la entregamos este mes, así que todos nuestros televidentes del norte estén muy atentos. En SAUCE 6 va a ser otra Laguna Artificial para Guayaquil. ¿Ah, iba a haber una Laguna Artificial? Efectivamente, este mes y totalmente gratuita. Así que, diversión sin que le cueste un centavo de dólar a los ciudadanos. ¿Y para el mismo 25? Para el mismo 25 nuestros clásicos desfiles de agua y de tierra. Y de tierra. Esta vez se llaman Guayaquil, es mi destino en las fiestas patronales. Son 481 años del proceso fundacional, que lo festejamos con 423 obras, que únicamente en este mes se entregan. Imagínese usted, 423 obras. Y eso yo creo que es porque Guayaquil no para en su progreso, en su trabajo. Nosotros hemos decidido trabajar más y trabajar con todos. Bueno, y además, el desarrollo de otras obras proyectadas para los otros años, ¿no? Por supuesto. Esto es una administración que es uno de los retos. Regenerar, construir, también pensando en el desarrollo, en ese desarrollo futuro. De ver cómo con el actual aeropuerto, por ejemplo, hemos generado ya el dinero necesario, ahorrándolo para la construcción del nuevo aeropuerto intercontinental de Daulán. Guayaquil fue elegido destino económico, de negocios. Ah, Guayaquil, sí. El aeropuerto, le mencionaba que el aeropuerto también ha sido galardonado en su categoría. Y esto, pues, no solamente que nos llena de orgullo, sino que hace ver que Guayaquil ya está posicionada con el turismo, porque el aeropuerto es la puerta de entrada para los turistas. Y también, lo que usted menciona, es que Guayaquil ha sido triunfadora y vista como un destino estratégico en negocios. Imagínese usted, en época de crisis, en época de adversidad, Guayaquil igual no se detiene y no se frena. Y eso, sin duda, es parte de la administración municipal, por supuesto, y también de los ciudadanos, que hace rato son parte de la solución y no de los problemas de una gran ciudad. Bueno, muchas gracias por habernos venido a visitar. A ustedes, lo esperamos en la sesión solemne también, a todos los que nos están escuchando el 25 de julio. Ahora lo que resta, la parte más importante, que sea su cámara y que invite a los guayaquileños a divertirse en esta fiesta. Bueno, por supuesto, los guayaquileños son los anfitriones de esta fiesta. Nosotros nos caracterizamos por ese espíritu generoso, ese espíritu abierto, y Guayaquil abre sus puertas en todo este mes, sus 481 años de proceso fundacional, con 423 obras que están en la palestra, diversión, arte, regeneración, cultura, todo lo que lleva al progreso de la perla del Pacífico. ¿Y guayaquile Barcelona? Por supuesto. No digas nada más que lo... Ahí el corazón se divide, ahí el corazón se divide en amarillo y azul. Pero eso sí, guayaquile es blanco celeste, blanco celeste. Claro que sí, claro, el astillero, el astillero completo. Bueno. Muchas gracias. Enrique, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. A usted, encantada. Nos vamos con Enrique Muñoz. Enrique está listo también para informarnos desde algún lugar de la ciudad. Enrique. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos televidentes. Sí, estamos acá desde el Plan Habitacional Sociovivienda 2. Aquí la gobernación del Guayas, junto con otras instancias ministeriales, se encuentran interviniendo en materia de seguridad y también de protección para las familias. Recordemos que en esta semana se ha promovido un grupo de operativos de seguridad en toda la zona. Operativos dedicados, orientados principalmente a buscar posibles, sí, posibles grupos delictivos que están operando en todo el sector. Principalmente aquí en Sociovivienda 2 y también contaminando Sociovivienda 1. Y también las zonas aledañas como, por ejemplo, Nueva Prosperina. Aquí, por ejemplo, se encuentran instancias. Está el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. También está el MIES. Está, claro, la gobernación del Guayas, Dirección de Salud, el Ministerio de Educación. En fin, todos trabajando organizadamente y coordinadamente para lograr traerle un poco más de seguridad y paz a los moradores y ciudadanos. Hay más de 384 policías que están desplegados en toda la zona. Y voy a conversar en este momento con el gobernador del Guayas, el abogado Quiñones. Abogado, buenos días. Buenos días. Cuéntenos cómo ha avanzado este plan multisectorial que le brinda seguridad aquí a la gente. Muy buenos días. Ayer ya empezamos con todo lo que fue la iluminación de todo Sociovivienda 1 y 2. Verificar los puntos que todavía tenían algún nivel de problema. Además, se verificó, la gente se siente tranquila en el hecho de que el barrio recuperó justamente todo lo que es el tema de la iluminación. Hemos puesto inclusive adicionar postes en toda esta zona, que era la salida, el ingreso de los chicos en la tarde, que también no contaba con la energía eléctrica. También ya se ha reparado ese tema. Hoy el Midubi está desplegando varios jóvenes que están censando cada una de las viviendas. Porque una de las cosas que estamos verificando desde ayer y hoy es la utilización que se le hace a la vivienda. La vivienda tiene una finalidad que tiene que ver con el hábitat, el hogar de la familia. Pero hemos detectado muchísimos casos en que esa función no es exactamente para la cual fue destinada. Han alquilado las viviendas. Alquilan o se las utilizan, lo que es peor, para casas, bares. Tenemos algunas viviendas ya identificadas. Vamos a hacer un operativo con el decomiso de refrigeradoras, frigoríficos, jabas de cerveza, con lo que sea. Pero no vamos a permitir que en este sector, que es un sector habitacional, residencial, se convierta en una zona rosa para casas, bares de cantinas. Eso la policía también nos ha dado ya información. Ayer se hizo el retiro de cinco vehículos que presentaban irregularidades, no coincidencias entre la placa y la matrícula. Todo eso ya está en la policía judicial. Va a venir también personal especializado de la policía judicial. Se coordinó con el municipio todo lo que es el aseo de las avenidas principales. Ustedes ven, ya hay otro rostro en la avenida principal y dentro de la ciudadela socio de vivienda 1 y 2. Estamos llamando a la comisión de tránsito también para que nos ayude, que impide el ingreso de tráiler y el estacionamiento. Aquí vienen y dejan carros abandonados, que eso también puede volverse un foco o guarida para delincuentes. También estamos verificando información con inteligencia y antinarcóticos para operativos posteriores en lo que tiene que ver con desarticular bandas o grupos. Hablando de eso, gobernador, la gente y las familias sí están colaborando con información necesaria para la policía porque aquí mucho silencio se ha guardado y la gente por temor sabe dónde están las bandas, pero no lo han dicho. Nosotros estamos recibiendo ya información. Esa información la está constatando el personal antinarcótico de la Policía Nacional. Ellos también ya han levantado una información y en días, en los próximos días, estaremos ya con los operativos que vamos a hacer con microtráfico de drogas y todo eso. También otro punto, el MIES, estamos levantando información sobre la cantidad de jóvenes, adolescentes que muchas veces deambulan en las calles a altas horas de la noche. Estamos verificando las familias, de dónde son, qué hacen los chicos, porque también esos son otros focos y eso origina que nuestros jóvenes sean más vulnerables hacia el tema de las drogas. Unos 384 policías más o menos están desplegados aquí. Están desplegados, sí. Hoy hay en cada turno 170 a 107 policías, más las unidades especiales, más intendencia y comisarías de policía. Muchísimas gracias al gobernador del Guayas, trabajando junto con los demás, las demás instancias del Estado. Veo, por ejemplo, como también está el MIES, también está el MIDUBI, que ya como ya lo dijo el gobernador, se está haciendo este recorrido. Y otro tipo de, por ejemplo, de estamentos que son necesarios para la convivencia. Por ejemplo, aquí hay moradores. Voy a conversar con la gente que vive aquí en el sector, en Sociovivienda 2. Señora, buenos días. Oiga, ¿hay cambios? ¿Empezó a haber un poquito de cambios? Sí, sí, es verdad. Ya hay más seguridad, ya uno puede andar un poquito más tranquilo, porque antes uno no podía salir porque en la esquina estaban robando. O si no, los consumidores. Y ya pues ahorita estamos tranquilos, sí, ya estamos un poquito más tranquilos, ya se respira como un poquito más de aire. Oiga, ¿me contaban que antes aquí en Sociovivienda estaba bien oscuro? Sí, no había luminarias. Si había una, ya la otra no valía, la otra sí, ya sí. Ahora ya mejor. Ya un poquito mejor, ya sí. Sí, un poquito más. ¿Sí ve en presencia policial ahora? Sí. ¿Más? Sí, un poquito. ¿Cómo un poquito más? ¿Verdad? Sí, falta todavía más. Señora, buenos días. ¿Sí ve cambios? ¿Sí he notado cambios? Señora. Buenos días. Sí, verdad que se necesitaba mucho, porque miren que ahorita que hay bastante policías, ya no se ve lo que primero se... Por ejemplo, miren, ayer empezaron, ¿verdad? Y ahorita la gente anda más suelta, ¿sí me entiendes? Anda más suelta, ya uno camina con más seguridad a lo que primero uno tenía que dar. ¿Por qué antes no? Exacto. Porque no había mucha policía, por ejemplo, y ayer comenzaron a haber policías en las esquinas, allá más acá, entonces eso les retiene a los que andan en sus andanzas, ¿verdad? Antes, por ejemplo, usted salía con una funda, un bolso, un paquete, una cartera. Claro, ese era el miedo que uno va con su carterita, entonces ellos han de tensarnos, ahí llevan las cosas y a uno las arranchan. Y me ha tocado ver muchas veces por ahí en las esquinas que uno va pasando y ven que paz, le jalan a otras personas que andan ahí, entonces ya eso ya no se está viendo. Y me gustaría que siguieran habiendo esto, porque chuta, ahí ya tienen temor los señores que andan por ahí haciendo sus cosas a salir, ¿verdad? Claro que sí. Y si los identifican, también a denunciarlos. Claro. Todos saben por aquí quiénes son. Claro, es verdad, sino que ya, pues a veces uno se retiene a lo que se podría hacer por lo que ya, pues usted sabe, ¿no? La maldad es maldad y existe. Entonces, bueno, creo que eso. Claro que sí. Muchísimas gracias. 1-800 delitos, 1-800 drogas, líneas gratuitas a las que usted puede recurrir para poder denunciar, que es lo importante. Como yo lo digo siempre, quiénes son, dónde están, cómo se visten, en qué carros andan, a qué hora circulan, con quiénes se reúnen. Todo ese tipo de información que es anónima, anónima y que usted está colaborando para que la Policía Antinarcóticos, la Policía Nacional pueda caer con grupos especiales y proceder con los operativos que sí los hemos visto. Pero eso se necesita, se requiere, claro que sí, la información de parte de la ciudadanía, minuciosa, precisa, todo lo que pueda servir para que eso sí se pueda llegar a las conclusiones y resultados. Por ahora lo tengo que reconocer, sí, Hugo Roselena, de que se ven más policías, es verdad, ya está también un poco más limpio, ya no se ven basuras acumuladas en las esquinas, es un poco diferente. Ojalá que esto se mantenga, sobre todo presencia policial en esta zona que es vulnerable, vamos a decirlo así. Y que eso le traiga también tranquilidad a la ciudadanía para que pueda denunciar Hugo Roselena y que se pueda concluir en tratar de reducir al máximo las posibles bandas delictivas que estarían ancladas aquí. Claro que sí, Enrique, confiamos en que esta intervención integral dé los resultados esperados y ojalá sea en el menor tiempo posible, Enrique. Claro que sí, estaremos pendientes de esto. Más adelante contigo, ahora vamos con esta información. Una vivienda que se ha convertido aparentemente en fumadero mantiene preocupados a los moradores de las Malvinas en el sur de Guayaquil. Esta madrugada agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y dispersaron a los supuestos consumidores. Salieron desfavoridos al percatarse de la presencia de los uniformados y las cámaras de televisión. Se trata de presuntos consumidores de droga que al parecer han convertido el cerramiento de este domicilio en fumadero. Esos de ahí se meten en esa casa sin derechos, sin que el propietario se dé cuenta. Entonces, todos ellos se meten ahí y son los que están ahí consumiendo. Incluso ahorita están ahí, se amanecen ahí. 6, 7 personas se ponen ahí, se ponen hasta a repartir droga, todo. Menores. Menores, entonces, 13 años, una chica embarazada se pone ahí y está consumiendo ahí. Se amanece, pero ahí está hasta 10 años ahí consumiendo, un negrito. ¿Por qué se lo tienen identificada a la persona que expende este tipo de sustancias? Escúchame, yo no puedo hablar de eso porque incluso usted sabe que somos de barrio, la policía está aquí, la policía se va y nosotros no tenemos nada que ver. Ahí no podemos hablar. La vivienda está ubicada en la cooperativa Dignidad Popular, perteneciente al sector de las Malvinas en el sur de la urbe. Los habitantes dicen estar cansados del consumo excesivo de droga en el lugar. Ya le hemos llamado la atención algunas veces, pero no hacen caso. Ya son hasta más resabiados. Se ponen a insultar a la señora, no hacen caso. La juventud ahora está podrida, ¿me entiendes? La juventud con esa H, incluso todo esto, todo este barrio está, usted ve los hacheros en todo momento. Incluso cuando pasan los muchachos que van a la escuela o van al colegio, vienen ellos y les quitan, les quitan los celulares o les quitan la plata. Realmente nosotros como policía estamos de manera, como dijo, preventiva, a través de charlas con la comunidad, charlas en los colegios. Si bien es cierto, es necesario también que debe existir un control por parte de los padres. En esta ocasión, la Policía Nacional no pudo ingresar a otros inmuebles donde aparentemente también estaban consumiendo droga, debido a que no portaban una orden de allanamiento. Obviamente ahorita al tratarse de no existir un delito flagrante, no podemos ingresar si no es con una orden de la autoridad o con la autorización del dueño. ¡Adri! ¡Adri! Informó Jorge Salazar. Tenga mucho cuidado con sus hijos. Los habitantes de un sector se alarmaron por la travesura de un menor de edad. El niño quedó atrapado por meter su cabeza en la reja de un parque. Los detalles al volver. Vamos ahora con esta información. Un equipo de la noticia recorrió un sector de bastión popular al noroeste de Guayaquil por denuncias ciudadanas de terrenos abandonados y que servían como refugio para delincuentes y consumidores de droga. Conversamos con el director de justicia y vigilancia del municipio porteño sobre este tema. Según el último censo en 2011, existen en Guayaquil 5.000 solares vacíos, de los cuales un porcentaje cumple con los requerimientos. De esos 5.000 solares, por lo menos 2.000 han arreglado su situación. Y 3.000 se encuentran en una situación de cumplimiento parcial. Hay unos 500 o 800 que se encuentran sin cerramiento y llenos de maleza todavía. Y los que están abandonados están sin las seguridades que amerita el caso. Esto puede acarrear multas que van desde los 500 a 5.000 dólares, de acuerdo a los metros cuadrados y al sector. Nosotros lo que hacemos es un recordatorio a los vecinos, pegándole unos sellos ahí de desaseo que ya fueron multados, que pueden degenerar en algún momento en el remate y en el embargo del solar. Recorrimos algunos terrenos en el sector Bastión Popular. La ciudadanía denuncia este descuido porque afirma que es un lugar propicio para reuniones clandestinas de todo tipo. O sea, quitar eso, porque ahorita han quemado el monte, pero eso es una montarrera. Por lo que se ve ahí, parece que no hacen impiezo. ¿Y cómo perjudica esto aquí en el sector del barrio? Perjudica bastante, porque hay hacheros, se reúnen ahí, en las noches las niñas no pueden salir aquí a jugar, o sea, si es demasiado problema. Pero estos abandonos tienen una historia. Por ejemplo, aquí, la propietaria nos indicó que ella pide posada en esta casa de al frente, porque no puede hacer la construcción sobre su terreno por falta de recursos económicos. El solar está hace tiempo ahí. No está para una casa porque yo soy una madre soltera, de cinco hijos. En otro bloque tenemos una covacha, donde habita un joven adicto a las drogas, y ha hecho de lugar su bodega y su vivienda. Y a la una de las mañanas se viene a dormir ahí. Y se reúnen, supongo, a sus amigos también. Sí. ¿A consumir? A consumir. ¿Qué sí está consumiendo? Porque como de madrugada nadie lo ve. En la entrada a Bastión existe un gran espacio también lleno de maleza. Justicia y vigilancia en sus recorridos de rutina gestionan inmediata atención en estos casos. Hemos procedido a perturbar un expediente y el personal de obras públicas va a ayudarnos con la limpieza. Y es que no solamente sirve para ocultarse, sino para guardar o botar evidencias. Podemos encontrar un millón de cuchillos ahí adentro, residuos de lo que rompen las billeteras, las carteras, documentos, lo botan. Informó Lorena Baque. A ver. ¿Ella sabe? Es que nos está diciendo el productor lo que se viene. Es algo típico, ¿qué te estaba diciendo? Ella sabe. Ella sabe, ahora sí. El plato típico por las fiestas de Guayaquil ha tenido una gran acogida de los televidentes. Bueno, lo que no... Lo que no... No ha tenido acogida del front. No ha tenido acogida del front, sí. A continuación, conozca a una de las participantes y a qué barrio pertenece. Pero sobre todo, ¿cuál es la delicia gastronómica con la que va a participar en la madrina del barrio? Ahí está, veamos. El concurso ha generado gran expectativa en muchos sectores de Guayaquil. Y en la pradera 3, al sur de la urbe, un grupo de moradoras, luego de deliberar, escogieron a quienes va a representar como su madrina. Nosotros somos asiduas seguidoras de los programas de RTS, de tal manera que sabiendo las cualidades que posee nuestra representante, nuestra madrina. Es una persona muy amable, muy servicial. Se trata de Doña Mercedes Cedeño, de 60 años de edad. Ella es algo tímida, pero está muy entusiasmada. Me siento muy feliz. La verdad que para mí fue una sorpresa de que me hayan dicho, me hayan elegido mis amigas para que haga estos platos. Meche, como le llaman sus amigas de cariño, asegura que desde muy joven aprendió a cocinar gracias a su mamá. Nació en Esmeraldas, pero por más de cuatro décadas ha vivido en Guayaquil. Y esto es solo una pequeña muestra del talento de Doña Mercedes. Está preparando un delicioso ceviche de camarón. Sí. ¿Un de los platos que usted va a preparar? Sí, me gusta porque me sale... Exquisito. ¿Cuál de qué ingredientes le es? Lleva cebolla, tomate, pimiento, jugo de limón, o sea, cítrico. Le pongo... ¿Esto es jugo de tomate? Sí, yo mismo lo preparo para agregarle al... Para que salga más rico. Usted me dice que esto es jugo cítrico. ¿Qué nomás? Sí, es un extracto de limón, pero tiene otro ingrediente más, que ese es mi secretito. Ah, no nos va a revelar el secreto, ¿no? No, no. Esto es como la guerra, las tácticas no se revelan. Así es. ¡Vale! ¡Vale! Ella además cuenta con el apoyo de las vecinas de La Pradera 3, Tercera Etapa, con quienes tiene una gran amistad. Y no es simplemente el hecho de ser vecinos. Somos hermanos, amigos, solidarios. En la alegría y en la tristeza. Siempre estamos juntos. Oigan, la unidad, entonces, es una de las estrategias que usted tiene para ganar este concurso. Claro que sí. Uy, más que seguro, ciento por ciento. Y es con ese espíritu de compañerismo, de unión, de alegría, pero sobre todo con el talento de Mercedes, que los habitantes de La Pradera 3 están dispuestos a ganar el concurso en busca de la madrina que cocine el plato típico más sabroso en Guayaquil. Pradera 3, Pradera 3, Pradera 3, Pradera 3, Pradera 3, Pradera 3, que hay otros inscritos, inscríbase, hasta mañana tiene chance. Ya tenemos el permiso de estacionamiento del camión que se va a llevar sus premios, así que no se preocupe. Ya está gestionado ese asunto. Solo tiene que participar con el plato típico más sabroso que usted sepa hacer. El Luxial aprobó uno, me imagino, que tuvo que haber probado. No, entonces. El siguiente va a ser para él. No, entonces. Usted va a hacer el otro reportaje. Tranquilo nomás, tranquilo nomás, que el equipo gana, ya sabe. Aquí tiene que, todo lo tiene que pasar por aquí, por este jurado. Muy bien. No se preocupe. A ver, hasta Roselina va a participar. Madrina de la noticia. Ya, la designada Madrina de la noticia. Y ahí está, la gente apoyando eso, tiene que apoyar a la gente. Hola, ahí está la Madrina de la Pradera 3, usted es la Madrina de la noticia. ¿Qué plato nos va a brindar? Agua ahumada, ya, agua ahumada, ya está. Y rico, va a saber muy rica. Porque es una agua ahumada especialmente hecha. Así que no es. Vamos a un corte, ya volvemos. Vamos a ir, estamos enseguida. A ella. Bueno, Luchito Troncón, ayer nomás se fue a la Liga Barrial San Carlos. Esto es en el norte de Quito. Resulta que el acceso a las calles Martín de Tapia y Vaca de Castro está muy dañado. Hay basura acumulada en los lados y hay montañas de escombros a un lado del ingreso. Cuando llueve, la vía se convierte en un verdadero loda sal. Los futbolistas del barrio piden a las autoridades que se lleven los escombros que adoquinen el acceso a las canchas. Luchito Troncón fue de nuevo también a darse una vuelta por el Parque Italia que queda al lado del Seminario Mayor. Quedó muy apenado al ver que el parque sigue en malas condiciones. La pileta estaba casi sin agua y llena de basura. Además, había una alcantarilla sin tapa y grafitis por todos lados. Ojalá cambie esta situación porque si no, Luchito Troncón va a seguir sacando esa información. Insistiendo, insistiendo. Claro que sí. Últimas noticias, el diario de Quito. Pídalo a su voz, señor. Gracias por habernos acompañado este día. Muchísimas gracias. La madrina del barrio espera la inscripción, ¿no? Hasta mañana. Listo. Gracias por su compañía. Dios mediante. Hasta más luego. Que Dios te bendiga. Chao. A la televidencia. En la mañana.